En ese periodo, demarcan un terreno para el Club de Madres y un terreno para el local comunal. Inclusive la Municipalidad Provincial es entonces aportó para las adobes, todo eso ahí. Eso está demarcado de esa forma. ¿Ese local pertenece a la Municipalidad Provincial de Ascopio? Primero que eso está todavía en proceso de saneamiento. El proceso de saneamiento, que no quiero tocar ese tema, está demasiado lento de parte de la Municipalidad Provincial y de parte de la Municipalidad Distrital, porque hay el ofrecimiento de Grupo Gloria desde el año 2012 dentro de los asentamientos humanos también sanea la portada de Chiquitoy. Entonces, ahí yo sé que existe un plano donde ya está demarcado lo que es Club de Madres y lo que es un local comunal multifuncional para todo uso. Entonces, y también existe un acuerdo de la Municipalidad Provincial de ese entonces, posteriormente que fue ratificado, de que todo se conserve tal como está, evitando las invasiones de los locales separados o expansiones de terrenos para evitar que terceros invadan los terrenos que ya es propiedad del Estado. Ahora, Don Marco, ya se está viendo ese caso porque este local al parecer está siendo invadido y hay trabajo de zanja ya. Bueno, lo que yo recomiendo a los ciudadanos es que, primero, deben terminar su saneamiento. Ese local va a ser propiedad de la Municipalidad Provincial o de la Municipalidad Distrital. Tienen que pensar de que no hay otro terreno donde, en este caso, la portada de Chiquitoy tenga un local multifuncional, donde puedan reunirse para diferentes usos, ¿no? Entonces, eso ya está separado y no vaya a ser que esto entorpezca en un momento determinado que lo que va a ser la titulación de la portada de Chiquitoy. O sea, ¿quiere decir, Produtor, que la edición de Físico Legal, no es un profesor del Club de Mare o del Club de Mare, sino de toda la portada de Chiquitoy? De toda la portada de Chiquitoy se ha medido casa por casa. Eso empezó en el año 2012, cuando yo estuve encargado de la alcaldía. Y yo sé que dentro de los comprometidos con la empresa Gloria en donarlos para que se pueda titular, porque es el terreno de la empresa, está la portada de Chiquitoy. Es terreno de la empresa. Es terreno de la empresa. Pero la empresa también existe el documento que la empresa se compromete a donar los terrenos para el asentamiento de 22 asentamientos humanos. ¿Se dio esa donación? Todavía está en proceso de saneamiento. Miren cuánto tiempo ha pasado. No ha habido el interés de parte de la municipalidad provincial, de la municipalidad distrital, de hacer una inversión, de pagar los derechos de los ingenieros respectivos, de pagar los derechos para hacer la separación respectiva en la SUNAR. Entonces, todo eso es un trámite. Pero yo sí sé que existen los planos. Los planos se han levantado. Inclusive yo, cuando todavía he estado en el periodo anterior como autoridad, yo he ido personalmente a ver que se levanten los planos. Y yo sé que en la gestión actual también. Sino que lo que falta es el pago respectivo al ingeniero que ha hecho el trabajo. Ha llegado una vez, aunque nunca. Nunca. Necesitamos rompe muelles. ¿Se preocupa? Este señor que nos está haciendo problemas, que es el presidente de la Junta Vecinal, ¿acaso se ha preocupado cuando se cayó el club de madres? ¿Se ha preocupado? ¿Se ha preocupado que no tenemos rompe muelles? Que él sabe que los carros pasan a toda velocidad. Que todos los días pasamos, caminamos todos los días, y niños que se van a estudiar. Siempre se le he dicho, no, no tengo tiempo yo. Mi trabajo está primero. ¿Y qué voy a chocar con el alcalde? ¿Será para que me margine? No es así. Un dirigente nunca es así. Nunca mira ni que él me va a decir así, porque lucha para conseguir algo. Y él no lo ha hecho. Él no ha hecho nada acá.